Bueno, y se conoce de dos personas atropelladas en la ruta al Pacífico, en la CA9 sentido al Segma, en donde se genera pues el lento circular y ya están siendo asistidos y trasladados. Por favor, mucha precaución para los pilotos que transitan por el área. Esto pues se da a conocer también a través del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y Noticias San José Villanueva. Dos personas atropelladas en la ruta al Pacífico. Podemos ver pues el clima bastante húmedo y esto puede provocar el descuido o cierta irresponsabilidad en los pilotos al no pues conducir con precaución cuando el clima se encuentra de esta forma. Son dos personas atropelladas, están heridas en el área de la ruta CA9 rumbo al Segma. Vemos como pues poco a poco se va haciendo un poco más lento el tránsito en el área. Pues estas dos personas quedan atropelladas. Ya llegaron pues los cuerpos de socorro para brindarles asistencia y si lo requieren pues ser trasladados, me imagino al Hospital Nacional de Amatitlán o bien a otro que pues ellos consideren necesario transportar a las personas que han sido atropelladas.